Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estoy con Jimena y estamos en unas cascadas de cabañas y por cierto, este es el lugar donde venimos el año pasado. ¿Y cómo está? ¿Te gusta? Mucho, mucho, mucho. Miren chicos, aquí está la cabaña, perdón, la cascada. Ahorita vamos a las cabañas y se las voy a mostrar. No te vayas a caer. Están súper ricas, frescas. Ay, cae la brisita súper rico, bien refrescante que está este lugar. Súper deli, deli, con ganas de echarme un clavado ahí. Pero está prohibido meterse. Súper bonito que está este paseo. Bueno chicos, esto es algo de lo que estamos disfrutando en este fin de semana. El familia y Jimenita, despídate. Adiós. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!